Ya, 3, 2, 1, ya. Magister, compañeros, buenas noches. Somos el grupo número 9. Mi grupo está conformado por Vázquez Becerra Dilmer, mi persona, Santos Tineo Luis Misael, Silva Raico Jennifer Tatiana, Ugas Villacorta Juan Carlos Sánchez Guevara Kevin Ángelo. El presupuesto, mi emprendimiento está como título del presupuesto, el presupuesto público municipal del año 2019 al 2021 en la municipal provincial de Moyobamba. Realidad de la problemática. Pues el presupuesto asignado a los gobiernos locales tiene una gran responsabilidad sobre la gestión del presupuesto público. Sin embargo, en los últimos años se viene acarreando problemas de ejecución del gas a nivel nacional, regional y local por lo tanto, esto nos permite que estos bienes y servicios se vean reflejados al bienestar común de todos. Locales destacados con mayor ejecución del gas en la función del orden público y seguridad que se represente 77.2%, pero con rezago de saneamiento de solo 62%. Es decir, que en el 2021 se llegó a ejecutar el 63,4% del presupuesto designado para proyectos de inversión en los gobiernos locales según el COMEX Perú 2021. Asimismo, el departamento de San Martín a niveles de todos los gobiernos locales es 76.2% de gasto de sus presupuestos. Según la consulta de Amigable respecto al mismo año, se ejecutó el presupuesto inicial que asciende de 75.831.995, que representa el 85,8% del 100% que fue asignado. A continuación, mi compañía. Siguiendo con la exposición acerca de las teorías relacionadas al tema, a nivel internacional, Calán Moreira, en su artículo de investigación, realizan un análisis respecto a las etapas del ciclo presupuestario en la administración pública del Ecuador. En su investigación utilizó el enfoque cualitativo por trata de comprender la realidad circunstante en su carácter sobre el tema. Y se basó en la recolección de datos sin contar con una mediación numérica para realizar dicha investigación. Y según sus resultados, menciona que el presupuesto del gasto público es ineficiente, por lo tanto, se ve reflejado en la mayoría de las entidades del sector público. El problema está en que no hay una claridad en el distinto de los recursos que el Estado asigna a la consecución de los objetivos orientados a mejorar la calidad de vida de la población. Y concluyó que el presupuesto por resultados constituye un reto importante para mejorar la calidad del gasto público y así optimizar los recursos que son escasos y así mejorar la calidad del gasto público. Asimismo, en el ámbito local, Ríos, en su investigación, tuvo como propósito determinar la relación entre el control interno y la ejecución del gasto público en la municipalidad provincial de Mollibamba. Su estudio fue tipo básica, el diseño de investigación fue no experimental, transversal, descriptivo, correlacional. La población estaba conformada por 40 colaboradores vinculados al área de control interno y administrativo. Asimismo, los resultados arrojados que en el 2019, la entidad perdió más de 200 mil soles de bonificación por incumplimiento de sus metas programadas. Y al tercer trimestre del 2020, reflejó una ejecución presupuestal de solo 59.4% del presupuesto asignado, evidenciando dificultades de deficiencia en cuanto a la gestión del gasto público y ejecución presupuestal. Y concluyó que esto se debe a la carencia del momento de ejecutar el presupuesto público debido a un buen equipo técnico o dispositivos que contribuyen a la gestión municipal. Por lo tanto, según los antecedentes y las teorías relacionadas al tema, se plantea el siguiente como un problema general, objetivo general, objetivos específicos. Y a continuación, le paso a mi compañero para que les hable un poco acerca de las teorías. A continuación, se describen todas las teorías relacionadas al tema asignación presupuestal y la forma como se asigna el financiamiento de manera ordenada de los programas, subprogramas y proyectos de conformidad con los objetivos del gobierno. Presupuesto municipal, comprende las previsiones de ingresos y gastos de las municipalidades que tienen para un periodo anual. Presupuesto municipal, es un instrumento de gestión que expresa la provisión de ingresos y gastos de manera equilibrada basando en las orientaciones objetivas y políticas contenidas en los planes estratégicos que viene a ser el plan local de desarrollo concertado. Presupuesto institucional de apertura y modificado. El presupuesto institucional de apertura es el instrumento de gestión financiera de la institución y contiene la estimación de ingresos y la previsión de gastos planificados para el ejercicio fiscal. Rejecución del gasto público. Es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gastos con el objeto de financiar la presentación de los bienes y servicios públicos y a su vez lograr resultados conforme a los créditos presupuestarios autorizados. Fuentes de financiamiento de un gobierno municipal. Vienen a ser recursos ordinarios que corresponden a los ingresos prevenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos. Recursos directamente recaudados. Comprende los ingresos generados por las entidades públicas y administrativas directamente por estas, entre los cuales se puede mencionar en la renta de la propiedad, tasas, venta de bienes y presentación de servicios, y prestación de servicios. Recursos por operaciones oficiales de crédito. Comprende los fondos de fuente interna y externa. Donaciones y transferencias. Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno provenientes de agencias internacionales de desarrollo, gobiernos, instituciones y organizaciones internacionales. Contribuciones a fondos. Considera los fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normativa vigente. También tenemos el fondo de compensación municipal. Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del impuesto de promoción municipal. Impuesto al rodaje e impuesto a las embarcaciones de recreo. Impuestos municipales. Son los tributos a favor de los gobiernos locales cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la municipalidad al contribuyente. Canón y sobrecanón. Son la regalía, renta de aduanas y participaciones. Corresponde a los ingresos que deben recibir los pliegos presupuestarios conforme a la ley y certificado de presupuesto. Constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación. El compromiso es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados por un importe determinado o determinable. Gastos de capital. Es el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, que es la INEI. Señala que son los gastos destinados a la adquisición, instalación y acondicionamiento de activos de capital fijo. También tenemos que son los gastos corrientes, que se refiere a pagos no recuperables, y también los gastos de vengado, que es en la gestión presupuestaria del Estado. Gracias. Profesor, siguiendo con el desarrollo, según la gerencia y planeamiento presupuestal del desarrollo institucional de la Municipalidad Provincial de Moyobamba en el año 2021, su presupuesto inicial de apertura y su plazo se dio de acorde a las siguientes tablas. En la tabla número 1, podemos observar que el ingreso por fuentes de financiamiento y rubro del año 2021, en recursos ordinarios, hubo un financiamiento de 10.076.482. En recursos directamente recaudados, hubo un financiamiento de 3.117.059. En recursos por operaciones oficiales de crédito, 1.645.876. En fondos de compensación municipal, 19.501.035. En impuestos municipales, canon y sobre canon, regalías, rentas de aduanas y participaciones de 115.672.000, teniendo un total de 37.480.546. Se puede apreciar ahí nuestra tabla. En la tabla número 2, por las fuentes de financiamiento, en los recursos ordinarios, hubo un financiamiento de 10.076.482, con un 26.8%. En los recursos directamente recaudados, de 3.117.059, con un 8.32%. En recursos por operaciones oficiales de crédito, de 1.645.877, con un 4.39%. En los recursos determinados, hubo un financiamiento de 22.641.628, con el 60.41%, con un total de 37.480.546. Se puede observar en el gráfico lo siguiente. Y en la tabla número 3, en gastos genéricos, por genérica, personal y obligaciones sociales, hubo un financiamiento de 3.791.288, con un 10.12%, en pensiones y otras prestaciones sociales, de 1.1.300.277, con un 3.47%. En bienes y servicios, de 19.608.953, con el 52.32%, en donaciones y transferencias, con un 853.133, con un aporte de 2.28%. En otros gastos, en 9.959.816, con un aporte de 2.56%. En adquisiciones de activos no financieros, en 7.833.502, con un 20.90%. En servicios de las deudas públicas, con 3.133.627%, con un 8.36%. En la tabla número 4, en gastos por categorías, gastos presupuestal. En programas articulados, nutricional, hubo un gasto de 204.253, con un 0.54%. En TBC, VIH, SIDA, hubo un gasto de 67.690, con un 0.18%. En reducción de delitos y faltas de efectos que afectan, hubo un gasto de 180.060, con un 0.48%. En gestión integral de residuos sólidos, hubo un gasto de 388.090, con un 1.4%. En mejora de la inocuidad agroalimentaria, hubo un gasto de 2.000, con un 0.01%. En la parte de abajo se puede observar el gráfico de los gastos. En la tabla número 5, hubo gastos por función programática. Planamiento de gestión y reserva de contingencia, hubo un gasto de 20.719.012, con un 55.28%. En comercio, de 259.888, con un 0.69%. En salud, un 229.684, con un 0.61%. A nivel de ingreso del año 2019 al 2021 en la municipalidad provincial de Moyobamba, en la tabla número 7 se puede observar el ingreso del año 2019 al 2021. En tanto, en el año 2019 hubo un ingreso de 81.312.251. En el año 2020, 100.194.136. Y en el año 2021, 152.117.897. Como se muestra en la tabla, en comparaciones con los ingresos del año siguientes de la municipalidad provincial, en el año 2019 representa el 24%, 2020 el 30% y el año de mayor ingreso fue en el año 2021, que representa el 46%, según el presupuesto inicial modificado, incrementa en un 16% de ingresos respecto al año anterior. Nivel del gasto del año 2019 al 2021 en la municipalidad provincial de Moyobamba. En el año 2019 hay un gasto de 219.034.994.811. En el año 2020, 56.863.048. En el 2021, 125.528.449. En la tabla número 8, los ingresos y gastos del año 2019 al 2021 en la municipalidad provincial de Moyobamba. En el año 2019 hubo un gasto de 34.994.811. En el año 2020 hubo un gasto de 56.863.048. En el año 2021 hubo un gasto de 125.528.449. Como se muestra en la tabla, la relación entre el nivel de ingresos y gastos del año 2019 al 2021 en la municipalidad provincial de Moyobamba, en el año 2019 el presupuesto inicial modificado solo gastó 34.994.811, que representa al 43.1% y el año 2020 57%. Esto se debe a los efectos de pandemia, especialmente la cuarentena porque declararon en estado de emergencia, pero en el año 2021 todas las actividades se establecen, dándose un gasto de 82.6% que representa el total de toda su categoría. A continuación, ya para concluir, según la investigación, el nivel de ingreso del año 2019 al 2021 en la municipalidad provincial de Moyobamba, se concluye que el mayor ingreso que se ha reparado en este 2021 es de 152.117.897 soles, que representa el 46%, siendo este año el que más ingresos ha obtenido en relación a los anteriores, que debido a la pandemia y a otros factores los ingresos fueron menos. Además, la relación entre el nivel de ingresos y gastos del año 2019 al 2021 en la municipalidad provincial de Moyobamba, se concluye que existe cierta deficiencia debido a la pandemia y otros factores, porque no se ejecuta el 100% del presupuesto inicial, modificando su presupuesto inicial modificado. Tal es el caso que el año 2019 no se ejecutó el 56.9%. En 2020 el presupuesto que no se ejecutó fue el 43%, así también el presupuesto que no se logró ejecutar fue del 17.4%. Esto se corrobora con los antecedentes de esta investigación, que según menciona existe carencia al momento de ejecutar el presupuesto público debido a un buen equipo técnico o dispositivos que contribuyan a la gestión municipal.